Hola, yo soy Katherine Brett y bienvenidos a un nuevo vlog. ¿Saben qué es interesante? Solo dormí dos horas. Pero no me siento tan cansada, tal vez porque estoy muy emocionada por irme. Siempre digo que me llama mucho la atención Ecuador y tengo muchos lugares que quiero conocer y Quito es uno de ellos. Se fue, desapareció mi pingüino. Tú sí tienes uno porque yo no tengo mi pingüino. Ya llegamos al lugar por casa. Siguiente outfit, básicamente all black porque vamos a Halloween. No me voy a ver hasta el final. Bueno, tengo que acercarme porque ahora no. Quedó super cool, me veo así como son. Esto es este Uber, ¿no? Sí, es nuestra primera vez tomando un Uber. Yo quiero que ustedes aprecien la cantidad de gente que hay para comprar en McDonald's. ¡Tarán! ¡Es muy bien! ¿Está en tu or qué no? Sí, es en la Carolina. Ah, están con las Carolinas. ¿Qué tal? Estamos en el bus. ¿A dónde nos dirigimos, gatito? A la pradera Mano, si estas papas no me gustan me voy a enfurecer Ok, nosotros tenemos una fiesta aquí armada Pero voy a apagar la música porque si no me reclaman derechos de autor Imaginemos que hay una mega rumba de fondo El punto es que íbamos a rumbiar porque yo le estaba diciendo a Judy que no, que tenemos que rumbiar Que tal, que yo quiero rumbiar porque ajá Yo en Guayaquil nunca rumbio porque yo no rumbio y porque no tengo con quien Que me quejé hoy y sería como que ajá y rumbiamos y tal Pero marico, ¿saben cuántas horas dormí hoy? Dos Y tengo un cansancio insistencial que voy a estar ahí que marica Así que vamos a regresar más, entonces que pereza Así que igual compramos vainitas y vamos a tomar vodquita Se prende la violencia de la música Dale Si debería Si también agarra por una falda la necesitas ¿Qué es esto? Heddy y yo estamos haciendo una reunión en su cuarto Llamamos a unos amigos por Skype y bueno, esa es nuestra fantástica reunión A Marco No, Marco no debería salir en mi vlog porque él me anda negando La gente le pregunta que si me conoce y él dice que no ¿Por qué? Tu querés que esté ahí y no... No esperes Solo sufre Claro que no Muchas gracias, prego lo que estoy en el predador Es que se ve cómica Ya va, ya va Escuchen un momento Marico, el ruido me persigue Es el mismo fucking ruido que tienen mis vecinos Qué impresionante Miren qué linda está vista Compro Esto es un video musical Quiero aportarles un fun fact respecto a nuestra amistad Pues ni quería darles el fun fact pues Vamos a tratar de hacer una coreografía que bailamos en Venezuela para una competencia No voy a poder colocarles la música que usamos porque me van a reclamar derechos de autor No sé qué música voy a colocar en este momento pero se la pueden imaginar No sé qué estoy haciendo, no me acuerdo Ajá, se quito la taqueta, muchacho No sé qué estoy haciendo, no sé qué te voy a dejarra Se acabó el agua chafita pues Ahorita vamos saliendo a un centro comercial Que se llama aquí centro Para conocerlo Y que tiene bastantes tiendas que me gustan A ver si consigo las botas que quiero O tal vez no compre nada Pero simplemente para pasear No fui al centro histórico Porque bueno Quiero dejarlo para la próxima vez Con más calma Y que no me sienta como me sentía hoy Que me ha venido horrible la espalda Y me sentí un poquito mal en la mañana Y bueno eso es todo Vamos saliendo Estoy cansada aquí Me canso más de lo normal por la altura Altura Quise ver tiendas porque O sea Las últimas veces que compré Compré sola Y era como que Quiero una amiga que me acompañe Pero una amiga que de pan hace una amiga Y es que a mí comprarla Me hace muy feliz Y de hecho no estoy comprando Simplemente dar la ropa E imaginármela Y en algún punto Como que comprar algo así Me hace feliz Entonces quizá Le vamos así juntas Y las dos estamos como Coño Es que quedaría bien Son tal cosa Es divertida Nuestras pintadas Mentales Exacto Como que algún día Comprar algo así Ando buscando como que Unos botines así Desde Guayaquil Y no he conseguido Estos están arrechitos O sea me gustan Hola Jeudi y yo íbamos a comprar pizza Y resulte que acontecen Que no tienen peperol Yo igual pedí pizza Porque tenía ganas De comer pizza Entonces pedí Una de jamón Era Se ve chiquitita Siempre pienso lo mismo Pero vamos a ver Espero que me llene Ja 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 Porque si no lloro Es el día siguiente Ay ya nos vamos Tengo un sueño Y me puse un gorrito Porque tengo el cabello Asquerosísimo Y no me voy a bañar ahorita Está haciendo un frío también Así que me voy en este suéter Y aparte Me llevo Este Duramos como media hora Y yo tomando unas fotos Con esas flores Esas matas Porque se ven demasiado lindas Ay hogar dulce hogar Ay extrañé mis peluches Y mi camita ¿Saben qué estaba pensando? Lo loco que es que Hablando nada más Del trayecto Como tal del avión Tomo menos tiempo Viajar De Quito A Guayaquil Que es lo que me toma Viajar desde mi casa Hasta Guayaquil En bus Aquí está el gatito 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 Hola gatito Bueno eso fue todo Por este vlog de viaje De verdad espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar Suscribirse De todo Y nos veremos En el próximo video Chao Chau Chau